¿Cómo estás? Estamos de vuelta en Código Abierto, este es nuestro segundo bloque. Habíamos, como habíamos anunciado, nos acompaña ahora Miguel Monachimo. Miguel es abogado, experto en temas de tecnología, de la información e internet y ahora dirige una ONG que se llama Hiperderecho. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Hola Jorge, hola Rolando. Muchas gracias por su invitación. Sí, efectivamente, en este año, junto con un grupo de amigos, decidimos emprender el reto de hacer una organización que intenta, nuestro principal objetivo es investigar y facilitar el entendimiento público de los problemas del derecho y la tecnología y a su vez aportar desde la sociedad civil nuestro punto de vista respecto de proyectos de ley, discusiones, cuestiones legislativas desde el punto de vista de los usuarios y las libertades en internet. ¿Qué significa Hiperderecho? Es un juego de palabras de hipervínculo de una sociedad hiperconectada y de derecho como el derecho. De hecho, si se nota el logotipo, incluso hay unas redes que cruzan detrás que son las conexiones de nuestra sociedad y el eslogan es libertades y redes. ¿Y qué temas están trabajando? ¿Cuáles son sus principales? Hemos empezado, estamos trabajando TPP, hemos establecido una alianza importante con gente de afuera para empezar a trabajar en estos temas, tanto desde el punto de vista de la comunicación pública, de los problemas del TTP, como la negociación directa, cara a cara, con los representantes y los delegados del tratado. Es un trabajo que en su grueso vamos a empezar el próximo año, pero ya tenemos una página web, si se meten a hiperderecho.org, tenemos algunas cosas publicadas ya y esperamos hacer más cosas más adelante. Nos interesa este tema, nos interesa también cualquier proyecto de ley que salga, como por ejemplo el de la responsabilidad de los ISPs, que se está discutiendo actualmente, y también nos interesa trabajar mucho el tema de acceso a la cultura y al conocimiento, derechos de autor, todas esas cosas. Todo desde el punto de vista de las libertades. Particularmente sobre el proceso este de la ley de responsabilidad, de limitación de responsabilidad de los ISPs. Tú has estado muy activo posteando desde el blog de hiperderecho, la página de hiperderecho. Yo había leído una que me llamó mucho la atención, porque además se la has posteado el día de hoy, que dice, ¿necesitamos una norma sobre responsabilidad de los ISPs? Creo que es una reflexión inicial para esa discusión. ¿Es necesaria? Sí, bueno, efectivamente, cuando la gente empezaba a leer las notas de prensa y los comentarios en las redes sociales sobre el Minsetur, está tratando de regular la norma de responsabilidad. Lo llamaron Sopa Criolla. Sopa Criolla lo llamaron también. Y el subtítulo era, vamos a eliminar la piratería en internet. Entonces, obviamente, eso trajo consigo toda la valoración negativa que han tenido muchos intentos de eliminar la piratería en internet y además las que tenían el proyecto de ley Sopa en Estados Unidos. Y bueno, cuando se daban las explicaciones, no, 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 en verdad lo que vamos a hacer es regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet, eso aportaba muy poco al entendimiento de qué se trataba. Entonces, el artículo que yo escribí es parte de una serie de artículos que vamos a hacer desmenuzando punto por punto sin necesariamente aportar, digamos, un comentario personal, sino simplemente explicando de qué se trata cada cosa. En el caso de la responsabilidad de los proveedores de servicios, hay que partir del principio básico de que según las normas de responsabilidad, aquí el que genera un daño está obligado a indemnizarlo. Es decir, si tú cometes automedios de aire o una cosa así, tienes el deber de pagarle en las cortes civiles lo que le corresponde. Y ese principio está desplegado por toda una serie de ordenamientos menores. En el caso particular de los derechos de autor, tenemos en Perú, en la ley de derechos de autor, tenemos un artículo que dice que ninguna entidad pública o privada, persona jurídica o natural, puede autorizar o avalar o prestar su cooperación para la infracción de derechos de autor. Y si lo hace, esto es solidariamente responsable, lo que significa que es tan responsable como la persona que lo dice. Pero hay un tema que yo quería plantear sobre el tema, porque hay efectivamente unos derechos que serían los procedidores y los derechos de autor, y por otro lado habría una infracción que están haciendo los usuarios, algunos usuarios, sobre estas normas. Y en el interior hay una cadena de gente que pasa del tema, que en realidad es responsabilidad de la policía, del poder ejecutivo, hacer que la ley se cumpla. Pero ¿por qué tendría responsabilidad, digamos, el dueño o el que gestiona una carretera sobre el tráfico de drogas que habría ahí, o sobre el contrabando, o lo que fuera? Es decir, la policía va y, digamos, tiene otros niveles de control. Pero ¿cuál es la razón por la cual se les quiere plantear responsabilidades a los proveedores de servicio? Claro, efectivamente, determinar responsabilidades no es un ejercicio fácil. En la facultad te enseñan eso en seis meses, y casi casi que no alcanzas a verlo todo, porque como tú bien señalas, no es tan sencillo como identificar un hecho y encontrar, ah, este es el que prestó ayuda y este es el responsable. En Perú ni siquiera tenemos un estándar bien definido, hay mucho caso por caso, hay veces en las que la responsabilidad se rompe, porque, por ejemplo, imagínate, como el caso que tú señalas de la carretera. Yo podría determinar responsabilidad del que construyó la carretera si es que el accidente que yo provoqué fue responsabilidad directa de una mala construcción de la carretera, o si una mala señalización, ¿ok? Pero si yo estuve borracho, no importa que la carretera haya estado mal hecha, ¿entiendes? Porque mi borrachera ya rompió el nexo causal de la responsabilidad. Es un ejercicio bien alucinante. Pero, trasladado a los términos en los que tú lo planteas de Internet, efectivamente también suena razonable que los proveedores de servicios en Internet, que son desde las empresas de telecomunicaciones, o ustedes que son un ISP, por ejemplo, que yo puedo conectar mi Internet a través de la mula, o que alojan contenidos también en Internet, ¿por qué ellos tendrían que ser responsables de todo lo que hacen sus usuarios? Hay que imaginarnos cómo era la Internet en los noventas, que es cuando empieza esta norma, donde era la típica página web personal, ¿no? La página personal donde tú ponías las cosas que te gustaban, y tú, de una u otra forma, controlabas todo lo que pasaba en tu página web. Entonces, era lógico que tú seas responsable de eso. Ahora, en el 99, ya como que previeron lo que podía pasar la explosión de la web social y de los contenidos generados por los usuarios, y dieron estas normas, que lo que decían era, es cierto que los contenidos generados por los usuarios tú no los puedes filtrar previamente, porque a veces son tantos que sería tonto determinar, o sería muy gravoso, para decirlo mejor, sería muy gravoso para los proveedores de servicios determinar que tú mires todo lo que está subiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es que tú eres responsable si es que te avisaron que había un contenido ilegal y no hiciste nada para sacarlo o para impedir su circulación. Esa es la regla general. Entonces, así surge el concepto de responsabilidad de los proveedores de servicios. Tanto en Estados Unidos como en Europa se reguló más o menos en paralelo. Y la principal característica que tiene es que gracias a que existen estas normas, es que empresas como ustedes pueden existir, porque si ustedes tuviesen que vigilar todo lo que hacen sus usuarios, o si fuesen solidariamente responsables por la más mínima infracción a los derechos de autor que tienen, tendrían que tener acá mínimo cinco abogados todo el día mirando computadoras, y sería súper caro, y eso hubiese impedido, imaginémonos en un espectro más largo, el surgimiento de una serie de servicios y plataformas que hoy nos ayudan a comunicarnos. No, y además podría, eso desde el punto de vista de derecho de autor, pero es un mecanismo de control que también afecta la libertad de expresión. Exacto. Además también hay una serie de libertad de expresión, la privacidad misma de los usuarios, porque tendrías que ver lo que estoy enviando y recibiendo. O sea, si tú conviertes a los, o sea, si tú le das responsabilidad policíaca a los ISPs, estás alterando la estructura de libertades de internet, porque realmente generas la necesidad de que el proveedor de servicios se vuelva a un, o sea, cambie su rol, alterando el concepto de, digamos, de control del Estado o de otras instituciones que tendrían a cargo de esa responsabilidad. Y además afectaría severamente el mercado si consideramos que los ISPs también están en otros mercados de proveedores de contenido. Entonces, donde ya tú tienes la potestad de ser policía de tu competidor. Claro, podría apalancamientos verticales anticompetitivos. Sería terrible. ¿Y qué está pasando en todo esto, digamos, esta jornada que está organizando Mince Tour? Bueno, un poco más atrás, el Perú suscribió este acuerdo libre de comercio con Estados Unidos en el 2006 y uno de los capítulos nos obligaba a hacer una serie de cambios a nuestra legislación. Algunos de ellos se hicieron efectivamente en el 2009, otros quedaron pendientes y hay dos páginas del TLC que es la responsabilidad de los proveedores de servicios que es la que nos falta regular. Y entonces el Mince Tour, por eso lo está haciendo el Mince Tour y no el Ministerio de Justicia. La responsabilidad ya está establecida en el TLC. Claro, pero falta incorporar una norma local que traduzca lo que dice el TLC a nuestra legislación interna. Y digan, ¿son responsables salvo que hagan...? Claro, lo que pasa es que en los tratados de libre comercio, cada parte asume ciertas obligaciones con la finalidad de que existan reglas de juegos similares en ambos países para los inversionistas. Entonces a Estados Unidos, obviamente, con los que exportan muchos contenidos, le conviene que en los países con los que se suscribe acuerdos de libre comercio, existan reglas para que sus nacionales puedan reclamar por infracciones a los derechos de autor, a las patentes, a las marcas comerciales. Entonces, se ponen estas donde dice cada parte se obliga a tener un régimen de responsabilidad y se ponen ciertos alineamientos. Entonces lo que tenemos que hacer, y por eso lo están viendo en el Ministerio de Justicia, que serían encargados de hacer un proyecto de ley, en el último caso, es tomar el texto del TLC, que se podría decir que es el texto base en este caso, y trasladarlo a un proyecto de ley. Este proyecto de ley va a ser enviado al Congreso, porque el Ministerio de Justicia no tiene potestad para aprobar leyes, va a ser enviado al Congreso, probablemente a un par de comisiones, para su debate en comisión, y luego a su debate en pleno. Entonces, es importante también ver toda esta cadena de sucesos, porque no es como que esta cosa vaya a salir mañana. En verdad, está empezando desde muy temprano. Bueno, y algo positivo es que se ha optado por invitar a que la gente haga sus comentarios, desde empresas, ISPs, proveedores de contenido, etcétera, y también sociedad civil. Actualmente están expresando preocupaciones, en realidad. Claro, lo que hay es mucha confusión, porque todo esto que les he dicho casi no está explicado en ningún lado por una autoridad oficial. Es decir, lo puedo decir yo, pero hay gente que de repente piensa que estoy equivocado. Entonces, Hay un comunicado, no me dices tú. Hay un comunicado que es un comunicado más que informativo, reactivo, porque... Por el tema de sopa criolla. Claro, porque en algún momento en el que se hizo una rueda de prensa sobre ese tema, no sé si como hacer un chiste o algo así, dijeron, bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer una ley sopa, pero a nuestra manera, o sea, como sería una sopa criolla. Entonces, claro, este mote pegó, pero trajo consigo todos los valores negativos que tenía la ley sopa. La ley sopa era una ley que, como tú señalas, pretendía matar al intermediario. Es decir, no solamente los obligaba a que hagan un montón de cosas con sus usuarios y fiscalicen sus redes y todo, sino que si no lo hacían, les aplicaba prácticamente toda la estrategia a Wikileaks. Es decir, les cortaba, les allanaba el nombre de dominio, les cortaba las formas de ingresos y todo ese tipo de cosas. Les allanaba el hosting, el content delivery network. Entonces, dijeron, esto nos salió tan bien y no teníamos un mecanismo legal para hacerlo. Entonces, vamos a ponerle una ley. Entonces, eso es relato a la ley sopa. Obviamente, el texto del TLC es anterior a la ley sopa y el texto del TLC se remite más a la ley del 99 que les comentaba que a la ley del 2009. Entonces, por eso yo creo que las preocupaciones eran infundadas porque el marco del TLC es mucho más pequeño que el marco de la ley sopa. La ley sopa iba muchísimo más allá en muchos aspectos. El TLC nos deja a nosotros ciertas libertades para imponer garantías sobre los usuarios. Igual a mí me parece interesante que haya habido esta reacción de, digamos, la editorial del comercio, la comunidad, digamos, en el Twitter, en el blog, en todos lados, diciendo, oye, no queremos algo parecido a sopa que en Perú. En las reuniones tengo entendido que han estado en mi sector diferentes han estado manifestando que eso no es lo que queremos para la industria local y los peligros que se incurren. Igual es como que ha habido una reacción. Claro, entonces salió ante esta confusión salió la nota de prensa que tú señalas del Ministerio diciendo, en verdad no es eso. Y estamos llevando a cabo reuniones y nada más, pero sí ha vivido un problema porque no se sabía dónde eran, cuándo eran, cómo te escribías. Primero salieron con una plataforma bien abierta que luego la burocracia del Ministerio lo cerró y eso tampoco quedó claro. Claro, o sea, tú lo entiendes pero la gente no lo entiende. Y tú estuviste en una reunión el día de hoy y me comentabas que fue una reunión muy pequeña. Durante esta semana ha habido reuniones para cada stakeholder digamos y esto hoy día fue para la sociedad civil a las 8 de la mañana en el Ministerio con lo cual para empezar es difícil llegar a la hora y fui el único asistente, éramos yo y las personas encargadas de llevar a cabo la reunión y fue una reunión en la que ellos me leyeron el texto del TLC y yo presenté unas diapositivas de lo que yo creía que teníamos que tener en cuenta en ese momento pero como un opening statement nada al punto del artículo ni nada así. El día viernes hay una reunión para el sector de las telecomunicaciones pero lo que me han informado es una reunión abierta es decir no es que solamente pueden ir los que están invitados sino que todo aquel que quiere ir puede ir también al Ministerio porque es una reunión abierta en teoría todas las reuniones son abiertas lo cual también necesita de cierta habilidad para manejar el auditorio porque lo contrario se convierte en una noche de micrófono abierto y cualquiera puede decir lo que sea y que la semana que viene hay además dos reuniones también abiertas en Arequipa y en Trujillo cosa que raras veces se ve que se hagan que se hagan un consolidado de esto que va a estar abierto me imagino a discusiones en línea sobre lo que el proceso me parece que estaba bien ha sido muy mal comunicado como dices tú ha sido ha habido un error de comunicación que ha generado un alerta y además ha perjudicado al mismo proceso porque yo conozco gente que dice yo no voy a ir a eso porque yo no quiero que luego digan ah fulano fue a esta reunión y luego significa que él firmó este proyecto en ley entonces esas cosas sobre todo para un mecanismo de participación que como tú señalas es novedoso en el país tuvieron que ser llevados con mayor cuidado yo creo bueno muchas gracias Miguel por dar tu opinión y contarnos un poco de todo este proceso gracias a ustedes volvemos ahora a felicitaciones además por tu ONG esperemos que estés constantemente con nosotros contándonos tus trabajos y toda esta lucha por las libertades que estás emprendiendo con tus amigos bueno volvemos ahora entonces con en el siguiente bloque volvemos con Juan Riva Eneira él es gerente de marco regulatorio en Claro y este y bueno vamos a comentar este tema y también los otros temas regulatorios que están en la agenda de las comunicaciones volvemos en tres minutos gracias